Muy buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando, muy buenas tardes Andrés, muy buenas tardes a nuestro invitado especial Oscar Belón, ya estamos en vivo. Buenas tardes Juan, buenas tardes Oscar y muy buenas tardes a todas las personas que se empiezan a conectar acá a través del Facebook de la Secretaría, también es algo especial para las personas que van a ver este video en las horas posteriores a la publicación y bienvenidos a este programa, esta nueva sesión de Día de la Cultura. Hoy contamos con la invitación, con la presencia especial del coordinador de la Escuela de Literatura Oscar Belón. Oscar, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias a ti Andrés por la invitación, a todas las personas que nos están viendo, escuchando, a Juanito, un saludo. Gracias Oscar. Y bueno, más o menos para ir empezando aquí con la tarea, yo quería preguntarte, ¿es Belón o es Bellón? Al día de hoy me sigo preguntando lo mismo. Como tal es Belón. Ese es un apellido siciliano, pues la doble consonante no se pronuncia. De hecho aquí en Tierras Mosquerunas hay bastantes apellidos de herencia italiana y pues no se pronuncia, pero pues digamos que el lenguaje es cambiante y se puede pronunciar como uno quiera. Ah, ok, entonces bueno, pues impliquemos que hemos dicho Bellón, ¿no? Es todo lo mismo, tranquilo. Bueno Oscar, cuéntanos sobre ti, como persona, ¿a qué te dedicas? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo persona? Uy, desde que tu pequeño, un flashback así. Bueno, yo nací en Mosquera, en Madrid con Ilamarca, aquí cerquita, viví gran parte de mi vida en Punza y ya como desde el año 99 en Mosquera, son más de 20 años interrumpidos eso sí, una temporada viví en el campo, conocí lo que es Boyacá, Los Llanos, viví en Bogotá y volví, siempre tuve una inclinación, yo le llamo una curiosidad artística pues por el lado de las letras, en materia académica intenté todo, intenté administración de empresas, no, después me metí a estudiar cine, cogí otros rumbos, unos rumbos musicales, quise saber cómo era lo de la música, una banda de blues con la que nos fue relativamente bien, después me metí a estudiar gestión bibliotecaria, ahí ya surgió el proyecto de la Biblioteca San Juan Bosco y ya después estudié bibliotecología y literatura, y ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, es muy bien, pero es interesante porque pues ahí nos contaste un poco sobre cómo han pasado tus horrores en relatar a la cultura, y pues que al final terminamos acá la literatura, ¿no? Ya más adelante hablaremos en una pregunta un poco más enfocada al tema para que por favor nos conté. Pero mientras tanto quisiera preguntar si alguna vez se te pasó por la cabeza que ibas a la barba a la mosquera, así como desde el verbo único que eres empezando este cargo. Bueno, sinceramente sí. Me comí una parte importante, no sé por qué, el subconsciente actúa. Yo estudié locución y periodismo, y en ese entonces tuve un programa de radio en la emisora de Punza, y a través de la radio pues tuve un acercamiento con la comunidad, el programa se llamaba Rocking, que era acerca de la historia, era un magazine, era una revista en la que se hablaba acerca de la historia del rock, la historia del cine, y ahí se colaba la literatura. Entonces en ese sentido pues empecé a ver como, digamos que eso me dio como la posibilidad de llegar a pensar que esto se podía hacer ya de la mano de la institucionalidad. Cuando el proyecto de San Juan Bosco surge, cuando la construcción de la biblioteca surge, eso es año 2011 si no estoy mal, ya yo estaba estudiando gestión bibliotecaria y si de alguna manera pues empecé como a aplicar, a llevar la hoja de herida a donde el ingeniero Lota, no recuerdo tanto, y sí, sí, digámoslo sinceramente, sí, o sea, fue algo como que como que lo alcancé a trazar a ver en el horizonte, y afortunadamente se dio. Gracias Oscar. Bueno, la siguiente pregunta ya entra un poco al cargo que están ocupando, que es coordinador de la escuela de literatura, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Y qué desempeño o qué rol tiene este coordinador? Específicamente, ¿qué hace el coordinador? Y obviamente enfatizando en tu tipo de arte, o sea, en la literatura. Ok. Bueno, al día de hoy, claro, despierta mucha curiosidad, despierta muchos sentimientos, que escuela de literatura, que chévere. Yo le digo, yo le digo a mis alumnos, vea, aprovechen, miren, gratis, es un gobierno que ofrece estas posibilidades, este acceso a la educación, al arte y la cultura, gratis. La escuela de literatura está formada, está vislumbrada como un proceso formativo a partir del arte literario. Entonces, lo que yo hago desde la coordinación es orientar los procesos, orientarlos en el sentido de la valoración de los contenidos, el análisis de los contenidos, la proyección, la aplicación. También hay unas tareas administrativas y como tal es, pues, dar cuenta de lo que se proyectó, de lo que se propuso y, pues, que efectivamente se esté ejecutando, se estén alcanzando los objetivos. Gracias, gracias, Oscar, por darnos esta información. Juan, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la gente en este momento? ¿Nos está escuchando bien? ¿Cómo nos vemos? ¿Todo va bien? ¿Qué opina la gente hasta ahora, Juan? Gracias, Andy. Hasta ahorita ya algunas personas se están conectando, el número sube y damos un saludo muy especial a Catalina Ríos, que nos saluda, nos dice, hola, buenas tardes. A Ángela María García, hola, buenas tardes. Un saludo fraternal para ella. A Olga García, que nos saluda también. Al igual que Diana e Isabel, dice, hola, buenas tardes, chicos. Diana e Isabel también nos comenta, qué bueno verte, Oscar. Qué bueno verte, Oscar, en estos espacios que brinda la Biblioteca Pública San Juan Bosco. Diana Patricia Ríos Osorio, un saludo también muy especial para ella. Y nos comenta, buenas tardes, Andrés. Andrés y Osquitar, les envío un abrazo enorme. Se escucha muy bien. Muchísimas gracias por confirmar cómo está el estado del en vivo. Pues también les invitamos a que nos comenten si se ve bien, si todo se escucha bien hasta el momento. Y eso sería todo por ahora, Andy. Gracias, Juan. Bueno, Oscar, un poquito de escuchando los comentarios, por aquí encontramos que tu figura es un poco conocida entre la gente y sobre todo en la biblioteca. Y como lo mencionaste en algún momento. ¿Cómo fue tu rol en la biblioteca? Digamos, tu trayecto como tal. Yo inicié como auxiliar de biblioteca. Yo me metí al mundo de las bibliotecas desde el hecho de ser usuario. Cuando yo asistía a otras bibliotecas, le ponía mucha atención a la gente que trabajaba allí. Yo decía, chévere, está rodeado de libros. Siempre me gustó la literatura. Y bueno, entonces cuando te decía que pues aplique el cargo, listo, abrió la biblioteca en, si no estoy mal, como sufrí como entre octubre y noviembre del 2012. Inicié como auxiliar. Para mí la tarea de auxiliar de biblioteca me parece la columna vertebral porque es la atención al usuario. Son las puertas abiertas de la biblioteca. Es suplir las necesidades, estar pendiente. Fue muy chévere el contacto con la gente. Entonces yo creo que ahí empecé pues a relacionarme con la gente. De pronto antes de este trabajo no había tenido un trabajo de esa misma magnitud en cuanto a lo social, a ese contacto tan directo, a ese universo de necesidades que uno, y de todo. O sea, uno oye, uno ya aprende a, como te digo yo, como a abortar a la gente y se vuelve más accesible también a la gente en ese rol, en ese servicio. También descubrí ese universo que hay detrás de un libro que uno muchas veces, pues cuando no tiene conocimiento de esto, cree que un libro es simplemente ponerlo en una estantería y ya. Pero realmente hay un trabajo riguroso detrás de esto, aparte de los programas que ofrece una biblioteca. Entonces fue bien interesante. Como auxiliar de biblioteca, dure que puede ser como unos cinco o seis meses, algo así. Como seis meses, si no estoy mal. Ahí ya después pasé a ser técnico referencista. En el rol de técnico referencista, pues, claro, al principio empecé a sentir la carga. Fue, claro, fue un despertar. Fue un despertar a ser más responsable, más autónomo, más disciplinado, más enfocado. La biblioteca para mí no terminaba y las compañeras que están viéndonos, oyéndonos lo saben. Para mí la biblioteca no terminaba a las... Fue a las cinco de la tarde o siete de la noche, según lo que estuviera haciendo. No. El tema sigue. Y son los sábados y domingos y festivos y busque, investigue y lea y esté pendiente de tantísimas novedades. Todero, también Todero, ¿no? Cargue, descargue, camiones, lo que fuera, lo que fuera. Sí, Óscar, es verdad. A veces el trabajo, uno piensa que es como los roles que ve la gente, pero pues va un poco más allá de eso, ¿no? Recordaba cuando llegaban las cajas del Ministerio de Cultura con no sé cuántos cientos de libros y tocaba descargarla. A nosotros nos tocaba descargarla. Era una bonita época, ¿para qué? Sí, 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 sí. Listo, Óscar, gracias. Y bueno, como nos decías que tuviste ese trayecto de ser auxiliar a ser referentista, ¿eso tiene que ver con algunas competencias académicas? Como nos has mencionado, ¿qué estudias o qué estudiaste o cómo estudia académica como tal? En ese momento yo estaba terminando la tecnología de ingestión bibliotecaria, entonces aplicaba para el rol. Me hicieron pues como la evaluación para ver si sí, y sí. La empresa que estaba administrando en ese momento, la biblioteca, entonces pues tenía como mucha expectativa con, al fin, con el programa de alfabetización informacional, y ¡ah! qué época lo que dices, porque recuerdo que el nodo de Sabana del Occidente era muy unido, que hacíamos unas reuniones periódicas en el Biblioparque Marqués de San Jorge de Funza, ahí acudíamos representantes de Zipacó, Oaxaca, Madrid, Faca, y en ese compartir de experiencias exitosas, de saberes, de expectativas, entonces yo creo que ahí fue donde ya, o sea, se me disparó pues la idea del aporte a diferentes cosas que no necesariamente están muy de la mano del programa de alfabetización informacional, que pues Consubsidio daba la línea, y entonces terminé también haciendo algo de promoción de lectura, y pero pues volviendo a la alfabetización informacional, al PAIC, que se llamaba en ese entonces Programa de Alfabetización Informacional de Consubsidio, entonces fue muy interesante, muy interesante, mucha gente con la cual estoy agradecido, porque me mostraron también como la otra cara de uno de esos grandes servicios que ofrece una biblioteca, más una biblioteca pública, que es la formación, ¿no? los procesos formativos, y qué chévere que fue crecer al lado de, especialmente, la población de un adulto mayor, con la población adulto mayor, hay un plus, porque literalmente lo decía, aquí es el único sitio donde a mí me explican, donde a mí me tienen paciencia, donde efectivamente me están enseñando, pues cosas que yo veo que al final no son tan complicadas, pero de pronto en la casa no tengo la oportunidad, entonces, los adultos mayores, ya aún salgo y me reconocen, yo contándole a un amigo una anécdota que una vez en Bogotá, en un sitio pues inhóspito, y profe, desde lejos profe, y yo, ¿será que volteó a mí? y no, no puede ser, y efectivamente, profe, imagínese, o sea, si viene uno a encontrar la gente donde menos piensa, y en esa época, yo creo que tú, viste cuando me celebraban los cumpleaños, y todo el tema, y me lloraron más, y achis, y bueno, con la casa del adulto mayor, o sea, había unos adultos mayores que asistían por su, pues digamos, de manera espontánea, pero había también un acuerdo con la casa del adulto mayor, unos grupos ya contactados, que iban, y se fueron armando los módulos, se fue dando, el documento PAI fue actualizando, se fue creciendo, lo que las competencias ciudadanas, la formación ciudadana, yo le aporté también a ese documento, con ya fenómenos informativos, como lo vemos hoy en día, la infoxicación, la mención de responsabilidad, ya se volvió, ya un macro, y yo creo que eso es como de lo más destacado, en ese rol de referencista, ¿no? también yo le decía a alguien, que el referencista puede durar un minuto, atendiendo una solicitud, con el solo saludo, ¿sí? O fácilmente media hora se puede ir, porque es un rol bastante, digamos, por momentos puede sonar como la isla, como un poco desprendido de los demás roles, el referencista pues no tiene par, pero que más par que la comunidad, que más par que estar pendiente de lo que pueda suceder, en cualquier momento, un acceso, yo, otra anécdota, porque es que muchas veces uno da las cosas por hechas, Andrés, a mí me llegaban, a mí me llegaban jóvenes de 21, de 23 años, que no sabían crear un correo electrónico, que no sabían sacarle copia a un documento Word, por ejemplo, y ellos me resultaban enseñando, no sé, truquitos de Photoshop o algo así, entonces, por eso te digo, esto es muy relativo, el referencista estaba siempre como a la expectativa, ¿hoy qué nos traerá esto? Entonces, desde el acceso a la información, su uso, el sentido crítico frente a los contenidos, encontré esto, lo busqué así, lo encontré así, ¿ahora qué hago con este contenido? Pienso que se avanzó bastante. Listo, Oscar, muchas gracias por compartir un poco de tus experiencias como referencista, y ya tomando un poco el rol de coordinador de la escuela, quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas diseñando este cargo, no? Porque nos hablas de tus roles en la biblioteca, que parece que fue bastante tiempo, pero también, pues, tu rol es la secretaria como tal, como coordinador, ¿cuánto tiempo llevas diseñando este cargo? En la biblioteca duré seis años, en la escuela de literatura llevo desde febrero del 2019, entonces, desde el año pasado, el proyecto surgió, el proyecto se planteó a finales de 2018, después del, en el segundo semestre, pues ya, digamos, fue como una idea ahí que surgió, que se perfeccionó, en el 2019 se trabajó con mucha expectativa, y con una enorme ganancia, que es el diagnóstico, ese es un diagnóstico que nos arroja que, lo digo muy comedidamente, tanto la biblioteca como la escuela de literatura, debemos formar usuarios, crear públicos, ¿sí? En los dos roles. Entonces, la creación de un público, mira, una escuela de literatura, ¿cuál será la diferencia de la escuela de literatura de Tavio, de Punza, con la de Mosquera, con la de Fata? El año pasado, nosotros, de pronto, como se dice, con más pasión que técnica, a veces, pues, como que, sentíamos que ya había unos contenidos dados por hecho. Me refiero a lo que hace parte de la, de la cultura general del arte literario, de un José Asunción Silva, de un Gabriel García Márquez, con eso estoy diciendo todo, pero resulta que no, la gente no estaba, de pronto, como muy sintonizada con el tema y eso fue lo que me dio pie, pues, para aterrizar dos líneas de formación, dos líneas artísticas dentro de la escuela, a través de las cuales, pues, atendemos eso y cuando usted decía que cuál será la diferencia entre una escuela de un territorio y otra de otro, es que simplemente la escuela de literatura debe dar cuenta de, de ese sentido de pertenencia, de esa memoria local, porque, si yo te digo, no, es que Pushkin o Baudelaire o Isidore Ducasse o el que sea, eso ya está en Google, para eso ya están los libros, ¿sí? pero la escuela de literatura realmente debe trabajar, es enfocada hacia su comunidad, hacia lo local. Entonces, ya para este año, como te digo, a finales del año pasado, tracé lo que es la apreciación literaria desde lo que es el conocimiento en parte de la historicidad, no tampoco muy cuadriculada la teoría de la crítica literaria, pero sí unos conceptos que pues sirven para ir formando, para aportar a ese proceso formativo y la otra línea es de la creación literaria, la creación literaria, pues en este caso estamos abordándola desde los géneros literarios de la poética, la narrativa y la crónica literaria. De acuerdo, Oscar, muchas gracias. Te voy a resaltar que como lo habéis mencionado, esta escuela no tenía, no, no existía. Exactamente, o sea, es algo que tuvo como un plus con la, con el proyecto que se realizó en el cuadrado pues en cabeza tuya. Entonces, digamos que es algo que nos atraparon a la historia que nos puede poder ver ese pedácito. Oscar Melo pues fue el coordinador que impulsó la escuela de literatura en la Secretaría de Cultura de la Poética. Y bueno, Oscar, hablando como tal de la escuela, ¿cuántas personas componen esta escuela? ¿cuántos docentes hay a cargo de esta escuela? ¿Y tiene que cumplir el rol de docente o solo coordinador? Ah, ok. En este momento hay tres docentes y oficio yo como coordinador. Tenemos en la, en la franja adulto a Víctor Mejía, un gran profesional, una persona que tiene bastante experiencia, especialista en literatura colombiana, comunicador social, ha trabajado aquí en el sector de la sabana del occidente. También tenemos en la franja juvenil a un sociólogo, Giovanni Jaramillo. Giovanni es escritor, de hecho por aquí debo tener mira, me regaló esta obra y la autografía es él, Giovanni Jaramillo, columnista del diario El Espectador. Ah, mira el libro que me encontré y este no está este no está autografiado, Juanito, te lo recomiendo. Este, este. Ahora sí, ya. Sí, sí, mejor. Me deben ser autógrafo. Me parece que sí. Dijo, dijo, uy, Juan Ramón Jiménez. Bueno, Giovanni es un sociólogo, es una persona que que tiene una amplia, una vasta cultura general, también tiene mucha experiencia con jóvenes y adultos y en la franja infantil está Daniela García, profesional en lengua castellana, literata, ella con los más pequeños también adelanta unos procesos bien importantes, ha tenido experiencia en instituciones educativas aquí en el municipio y el valor agregado que yo siempre le digo a ella es que mucha gente cree que ella solo es docente enfocada en población infantil, y no, ella es especialista en poesía latinoamericana, de hecho, ella también, o sea, ella le dicta toda clase de poblaciones, pero pues en este caso se le ha asignado la población infantil y estoy yo que, bueno, este año ahorita vamos a hablar de los recovecos de este año, este año más que más que dictar, pues he hecho por ahí algunas cápsulas informativas, efemérides, que no sé si por ahí las han visto, y un tema de literatura y rock que es como de alguna manera otro escalón de un taller que también ya se venía adelantando desde la biblioteca, en esa época se llamaba el café rock, pero aquí pues nos acomodamos a las circunstancias y se creó como ese contexto, esa relación intertextual entre la literatura y el rock, como tal, no, no estoy dictando. Ok, o sea, simplemente haces como los talleres que son, digamos así, vivo, que es con el tema de literatura y el rock, que es suelta más de lo que alguna vez vimos, los usuarios antiguos, el llamado y famoso café rock, que es bastante bueno, de hecho, yo me acuerdo que la primera vez que vi a Oscar me lo fue un café rock de YouTube y me gustó mucho, 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 que bacanicia, y bueno, otra vez por presentarnos también a los docentes y a la docente que componen la escuela de literatura y así como decía con el tema de recorreglo, entonces han sido los obstáculos, perdón, o retos más duros que han tenido que afrontar cómo combinar la operación y así como decía, pues sin duda esta situación de la pandemia aterrizó muchos sistemas, muchas estructuras, las expectativas, los proyectos que se trazaron desde el comienzo de año, no es que se hayan detenido, sino que se han transformado, se han focalizado, hubo algo que sí de pronto me puso a pensar mucho y es que al día de hoy igual tengo mucha expectativa con los salones comunales, pero pues en esta situación es un poco más complicado, con los salones comunales yo tengo mucha expectativa porque me parece en un centro al cual podemos acudir, en el cual nos podemos relacionar con personas que de pronto dadas las circunstancias del tiempo, no sé, de la rutina y eso incluso no pueden ir a la biblioteca, ciertas poblaciones con ciertas particularidades, particularidades como las que encontré en las bibliotecas, ahorita las bibliotecas entonces también pasaron a un segundo plano y ahorita estamos operando más con los jardines, pero esa población que yo te decía por ejemplo me dio mucho sentimiento ver que por ejemplo en las bibliotecas hay una población venezolana infantil que tal vez este es el único acceso vamos a ponerle unas comillas enormes acceso educativo y o académico que tiene entonces es un poco complicado eso en cuanto a la a la expansión a la descentralización de la biblioteca se venía adelantando también un proyecto de la mano del consejo noruego para los refugiados que pues ahí estábamos ahí estamos trabajando tras bambalinas pero como tal o sea hay algo sumamente importante que es el impacto presencial es decir a través de de las tecnologías pues se hace lo que más se puede pero pero llegar hasta allá de la misma forma como estábamos yo te soy sincero y no digamos no pero no es un no rotundo sino es un no que que lo reta a uno que lo pone a a pensarse más las ideas afortunadamente bueno digamos que una puerta uno la encuentra cerrada pero se abre otra estamos también con el programa de radio aprovecho algo la cuña por el sobrado misterio los miércoles a las a las dos de la tarde estamos por el sobrado misterio letras resonantes entonces para los profesores pues también fue sorpresa hacer esa radio tipo podcast en la que no hay interacción entre el profesor y el otro pero al final al final se la juegan bien gracias yo quiero preguntarle aquí a Juan porque creo que nos dejamos con los comentarios y a Pablo quiero preguntarle cómo está la señal porque hemos presentado componentes a ratos en que precisamente pues hay un tiempo de espera más o menos de tres minutos de la transmisión a cómo llega a Facebook pero nos hemos topado con tiempos de ocho o diez minutos que pues ya eso era lo que no vale entonces quería preguntarle a Juan cómo estamos en este momento con eso si André ahorita en los últimos minutos comenzó a fallar un poco la señal pero bueno ya creo que está otra vez de forma fluida sin embargo me gustaría aquí preguntarle a las personas que están conectadas con nosotros a ver si ya pues si nos siguen escuchando bien si la señal ya se tranquilizó o volvió a la normalidad por parte de por la parte de los comentarios pues nada hacer un saludo muy especial a Zayda Rodríguez que nos saluda nos dice conectados desde Alejandría Real 3 Ivona Alicia un saludo muy especial para ella nos dice en una biblioteca se aprenden muchas cosas también le gustaba cantar nos dice Hernández Conio entonces refiriéndose cuando estaba cuando comentabas tu trabajo en la biblioteca entonces supongo que ahorita al finalizar el programa lo finalizaremos con música aquí un saludo aquí Marta Lucía Mejia Morales da la bienvenida nos dice buenas tardes bienvenidos Daniela García de la Torre nos dice wow muchas historias sobre cómo habitamos el territorio desde una experiencia individual y colectiva un saludo muy fraternal a Ana Ospina que nos dice muy buenas tardes gran invitado gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y por aquí bueno ya bajando un poco un saludo muy especial también a Andrés Cabra Guzmán Luis Eduardo Abella Osorio que nos dice o bueno te dice Oscar Belón muchas felicidades Luis Pierro un saludo para él Estefania Monroy y por aquí también Zayda nos vuelve a comentar admiro a este personaje Oscar es apasionado por su carrera por su labor le gusta compartir su conocimiento y ya por último aquí un saludo muy especial a Paula García que también nos saluda nos dice buenas tardes y pues nada yo comparto lo mismo un honor tenerte aquí de nuevo en el hospital muchas gracias Juanita perdón yo no los he saludado de verdad muchísimas gracias un saludo muy grande a todos cuando cuando Juan va entiendo los nombres yo fotográficamente los recuerdo ustedes saben que los quiero mucho gracias Juan y gracias Oscar si yo estoy viendo por eso a veces se me hace aquí en la cámara porque después de eso el tema que se cortó pues ya pero y si se normalizó ya se normalizó entonces pues podemos continuar y pues bueno Oscar la siguiente pregunta es con respecto a la antepenúltima perdón la penúltima que fue con respecto a los docentes o sea esta pregunta se hace suponiendo que los estudiantes que salen de la escuela siguen siendo los mismos y pues obviamente debe haber algo nuevo que otro pero ¿cómo han visto los estudiantes la transición de los docentes? pues ya que pues esos profesores se caberán para desde ahí ¿cómo afectó o benefició a los estudiantes esta transición de los docentes? bueno que yo tenga conocimiento no no ha sido traumático para nada de parte de los de los alumnos y si hubieras mío no lo diría no mentira no para este año se se focalizaron como te digo las líneas hay alumnos antiguos y me decían mira como así como ah bueno que el año pasado yo dictaba y como así que apreciación que es esa vaina entonces yo les decía venga saque un millón de cinco mil pesos hágame el favor lo sacaban y usted sabe quién es ese señor no váyase para apreciación literaria no 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 para nada yo estoy muy contento con estos tres docentes los tres son unos tenaces en su cada uno en su rol y han tenido muy buena relación con la población eso también es muy importante listo gracias y bueno como todo trabajo tenemos momentos en los que bueno es como este trabajo lo para los momentos de los que dicen este trabajo me está sacando cada me está desviciando lo peor es lo más valioso y lo más desagradecido que has tenido en esta labor como coordinador lo más valioso desde la creación literaria ver cómo funciona como catarsis como terapia para que la gente se exprese para que para que respire para que nos comparta sus ideas sus sentimientos sus imaginarios ha sido muy chévere he estado en las sesiones especialmente del profesor Mejía y que es un grupo bien interesante y de verdad es muy bonito ver cómo o sea yo veía eso y decía ocho de la noche doce personas quince personas reunidas alrededor poniéndole atención a la creación literaria de alguien que está contando pues sus vivencias o su visión de esta situación particular es muy chévere y de pronto no muy chévere pero pues desde la biblioteca ya estaba acostumbrado es a que a que la literatura realmente pues hace pronunciar el ceño en más de uno hace hace hacer los lleva a hacer promesas fantasas sí profe yo voy tranquilo fresco nos vemos hasta ahí de pronto a la gente le cuesta un poco ser disciplinada entonces sí muchas veces no cumplen los alumnos si me están viendo cumplan pero bueno pues la niña de mis ojos la consentía la literatura es así la literatura es es transversal da pero también pide y dentro de ese pedir pide mucha disciplina mucho enfoque y de pronto pues la gente llega y prueba al principio y dice no ya no me llamó la atención bueno y cuanto a la literatura que la mencionas pues obviamente es la niña consentida como decías que te llevó a ser como tan metido en este tema de la literatura por ejemplo pues uno encuentra que los gustos los gustos más comunes en cuanto a arte pues son la música el dibujo la pintura pero la literatura es como el arte como que la gente le hace como más quite a ti que te llevó a ser como ese apasionado por la literatura cuando descubrí cuando aprendí a leer mi vida cambió y yo quiero enviarles el mensaje a mucha gente en mi casa nadie me impulsó hacia la literatura yo no tuve a mis padres que me estaban leyendo de noche nada de eso descubrí la la lectura pues en el colegio y y no lo podía creer no podía creer que leyendo se fueran o no sé si o sea a mí me sucedía que yo estaba leyendo por ejemplo pulgarcito y ya iba graficando todo o sea yo lo digo para mí la literatura la lectura como tal pero el campo de la literatura es la tecnología más avanzada que puede existir porque materializa entre comillas materializa en ese abstracto formas sonidos en fin desde el campo racional desde la creación desde la experiencia ahí ya cuando me encuentro con de hecho todavía guardo mi primer libro La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson bueno pues tremenda portavoz pero pero La isla del tesoro mira La isla del tesoro esta versión esta es una edición argentina de los años 60 tuve la tentación era yo muy pequeño tuve la leve tentación pero algo me lo impidió de colorear llegué a pensar que esto era para colorear y creo que ese freno fue el que me sirvió para para detectar que que le tenía mucho respeto eh Julio Verne en fin ya después eh mi hermano mayor de casualidad dejaba sobre la mesa un libro tanto como podía ser de Humberto Eco un ensayo podía ser el Quijote que pasó entonces yo empecé a leer a escondidas yo creía o sea en el colegio eh las profesoras no nos no nos motivaban así mucho la lectura la verdad entonces a mi me causaba curiosidad que era lo que estaba leyendo mi hermano y empezaron a caer libros así pero pero era de pura curiosidad después cuando empiezo a interactuar en las bibliotecas eh me tropezaba con qué buenos tropiezos con Julio Cortázar Borges y especialmente Lovecraft del que me leí toda la colección hasta que no la leí toda no no descansé y qué pasa pues eso me creó ahí un una mezcolanza eh me enseñó como a como a crear un sentido estético frente a lo que es un discurso a lo que es un contenido la dialéctica y iba a decir algo cuando me dijiste que hablara de mí yo por ejemplo casi siempre yo digo los no yo digo yo todo el mundo le digo no bailo yo no sé si si esa sea la contraprestación porque yo me ponía yo le ponía cuidado a las letras entonces cuando estaba ya no entendiéndole pero leyendo a Juan Carlos Sonetti a Horacio Quiroga entonces como que surgían las fiestas el merengue yo soy de las épocas en que Wilfrido Vargas estaba joven y entonces también me invitaban a bailar y yo le ponía cuidado a las letras y yo decía no está bailando o sea como que mi camino es para este lado eh no no o sea ya a los 20 años fue total fue un disparo total hacia hacia la literatura y ya en el pregrado de literatura eh de lo que estoy más agradecido es del enfoque hacia las letras hispanoamericanas en especial hacia la literatura colombiana pienso que actualmente me estoy reencontrando con la literatura colombiana de hecho no sé por aquí tengo varios joyas como les llamo Raúl Gómez Hattin se los recomiendo no sé es un poeta con el que siento siento un acercamiento siento gran admiración Raúl Gómez Hattin y aquí tengo pues básicamente la mayoría yo pensaría si la mayoría de mi de mi colección puede fácilmente ser colombiana latinoamericana listo Oscar gracias por compartirnos algo también de esa pasión por la literatura y retomando un poquito el tema de la escuela como tal ¿qué resultados esperan a corto para dejar en largo plazo con la escuela literatura como tal? a corto tenemos ya 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 en rollo poco las muestras semestrales son unas muestras que desde la interactividad las vamos a hacer efectivas como te digo esta situación hizo que sacáramos nuestras nuestras competencias nuestra nuestra inventiva y la vamos a lograr mediana mediana yo le llamo que finales de este año no sé bueno dar cuenta de de los objetivos que nos trazamos desde principios de año incluso tengo varias ideas para el robustecimiento de la de la escuela siempre le he dicho esté yo o no esté me gustaría ver la escuela con más líneas de acción con más docentes y a largo plazo la escuela la escuela tiene que operar como como un punto bien destacable como un nicho si lo llamamos de los contenidos de los contenidos locales aquí en el en el nodo de sabana de occidente de lo que me había dicho en otra pregunta que de pronto no se pudo o no se está llevando a cabo como quisiera hay un tema de una un trabajo de campo con patrimonio que en este caso siempre lo he dicho desde hace tiempo sería muy chévere contar robustecer el tema de los contenidos locales que chévere que el día de mañana tuviéramos un museo o no sé o sea alimentar a la biblioteca a los usuarios a nuestros estudiantes de lo que es la memoria dentro de esa memoria dentro de esos talleres que estamos dictando también hemos encontrado pues la mirada renovada porque es que muchas veces cuando hablamos de la recuperación de la memoria histórica nos quedamos como allá ¿sí o no? como que en el siglo XIX pero pero analicemos que que el tiempo es cambiante y también las personas que estamos en la actualidad pues aportamos desde desde nuestro presente inmediato entonces es es bien importante también tener en cuenta esa memoria esos puntos de observación de de los contemporáneos ¿por qué no? la población también venezolana que a mediano y largo plazo como estamos diciendo se van a convertir en colombianos en mosquerunos entonces pues eso es como algo que me gustaría a largo plazo fortalecer muchas gracias por esas respuestas nos quedan 15 minutos del programa y nos quedan dos preguntas antes de entrar con las dos preguntas finales y si las hablo ¿cómo estamos en interacciones? bueno muchas gracias porque si hay bastantes interacciones y bueno voy a comenzar por acá con unas preguntas la primera de Ivona Alicia Rodríguez Cuervo que nos dice ¿cuál ha sido el mejor libro que ha leído? una pregunta bastante difícil de responder pero pero bueno ¿cuál podría ser los que estás? yo creo que yo creo que una madre rara vez dirá cuál es su hijo favorito bueno pues todavía guardo mi primer libro pero pero a mí siempre me llamaron la atención los retos especialmente en esa etapa de la juventud en que uno está buscando uno busca y busca y realmente nunca encuentra la búsqueda no termina decía Eduardo Galeano el maestro Eduardo Galeano que para qué sirve la utopía para seguir andando porque si tú llegas a tu objetivo pues ya qué sentido tiene esa dirección desde la primera vez que tuve conocimiento del libro imposible le decían por acá por aquí tiene que estar ah no lo he contado aquí tengo esto en orden alfabético aquí está no se me quedaría la costumbre el Ulises de James Joyce la novela más importante del siglo XX oh no me quiero contradecir porque pues había hablado de Latinoamérica por aquí tengo abajo Rayuela de Cortázar y por supuesto o sea para mí de las más grandes Pedro Páramo de Juan Rulfo pero a mí me sucedió con este libro fue pues todo lo que decían acerca de él también pensaba hace poco que muchos de nosotros nos cerramos a muchas posibilidades en la vida por rumores a mí en este caso me acercó uy no es el libro es dificilísimo no 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 cuando niños quien de nosotros no oyó a un tío decir uy es que las matemáticas son difíciles no es que el inglés no yo soy muy bruto para el inglés yo no entonces a mí me pasó lo contrario y sí a mí me pasó lo contrario y esta obra de verdad yo se la recomiendo no es difícil es fácil es súper fácil leanla pues con decirles que origina un natalicio se llama el Bloomsday el 16 de junio se conmemora y es como hábilmente este autor este irlandés crea un paralelo en el día en un solo día en 20 horas que tarda lo relata en toda esta obra crea como una especie de paralelo de hilo con por aquí también la tengo con la odisea de de Homero por eso se llama el Ulises el mismo protagonista entonces tal vez ese tal vez ese el Ulises de Joyce una buena recomendación bueno yo creo que también una pregunta personal para dejarla para el final no sé qué te parece Andy aprovechando el día del escritor también una pregunta difícil cuál sería tu escritor favorito pero esa dejemos la si les parece para el final aquí Zayda Rodríguez nos comenta dice Oscar ¿cree usted que la tecnología ha desplazado la literatura? eso es un dilema por el lado del objeto del papel pienso que el papel sigue teniendo ciertas bondades yo tengo yo tengo Kindle tengo libros digitales vea por aquí está mi Kindle apagada como siempre porque yo prefiero leer el papel en el computador tengo libros pero pero no sé el papel tiene ese algo de pronto que lo une al lector pues como con más como con la experiencia el sentir que va avanzando no sé tiene diferentes ópticas de lo que a lo que se refiere Zayda también intuyo con la pregunta es a mediano o largo plazo que pueda suceder de todas maneras no hay que desconocer que las tecnologías han cerrado derechos en este momento mira no podemos salir de la casa y estamos conectados también la literatura no sólo remitiéndonos al objeto al papel sino cuántos de nosotros no hemos disfrutado anoche yo presencié una una conferencia acerca de por relata acerca de José Eustacio Rivera entonces la tecnología en ese caso lo que está haciendo es acortar distancias facilitar la vida queda la incógnita queda la incógnita si si esto pues al final que irá a pasar pero cuando 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 apareció la radio la gente creía que la prensa iba a desaparecer cuando apareció la televisión la gente creyó que la radio iba a desaparecer y cuando apareció internet la gente creyó que que la televisión iba a desaparecer y pues realmente mire hay gente que aún sigue leyendo la prensa entonces pues ahí queda como la incógnita también siempre lo digo cuando yo voy a comprar un libro siempre me toca hacer fila entonces según las estadísticas esta es la última década fue en toda la historia la década en la que más la época en la que más se han vendido libros impresos entonces pues ahí queda no sé no y que también creo que no hay nada como el olor de un libro además como yo sé que tú me vas a autografiar entonces si lo tuviera digital ¿dónde me lo autografiabas? sí claro imposible buen punto bueno aquí aquí tenemos otra pregunta de Zaita Rodríguez y una que nos nos puede interesar mucho y dice tenemos un gran reto un gran reto de acercar la comunidad a la literatura hay un grupo poblacional los jóvenes que es un grupo muy difícil de cautivar ¿nos puedes regalar unos tips para lograr este acercamiento? los jóvenes los jóvenes quieren ser escuchados cuando decía lo de los conceptos teóricos y críticos de la literatura eso se consigue eso se consigue en Google ellos quieren más como desde desde sus prácticas sociales ser protagonistas yo creo que sería chévere convocarlos desde sus propios intereses por ejemplo a mí me llama la atención un fenómeno que vi hace ya unos 15 años y es que aquí montaban bastante tabla o estaban muy marcadas las las culturas urbanas y veo independiente de la cuarentena veo que eso ha disminuido o al menos se han ido para unos y han cambiado entonces es un fenómeno desde la música que ellos oyen desde sus prácticas sociales sería chévere captarlos allá ir a por ellos en esos espacios también yo con lo que hice de rock de literatura y rock también le he contado a un amigo le decía en últimas el rock ya ya irá pasando ya tenemos que escuchar más lo que hay hay gente alguien me decía respecto a la música es que el reggaetón no es cultura sí claro que sí es cultura lo que pasa es que de pronto no hace parte de la cultura que es de su gusto que a usted le gusta el metal en la literatura puede sonar igual puede haber literatura pues más reciente que de pronto no cuente con con la majestuosidad de un de un Quijote mire aquí tengo el Quijote de un Quijote pero pero da pie de lo que somos de lo que es cierta población la literatura son noticias son es decir aquí estamos entonces yo creo que lo primero es escuchar a los jóvenes gracias Oscar muchas gracias Oscar tenemos una última pregunta bueno Marta Lucía Mejía Morales nos dice un semillero de escritores Mosquerunos Mónica Rojas Avendaño nos comenta Oscar según su opinión cuál es un buen libro pero a su vez el más olvidado un libro impopular uy que buena pregunta y puede haber puede haber bastantes ahorita que había nombrado a a José Eustacio Rivera de pronto no se tiene en cuenta su obra poética José Eustacio Rivera como poeta fue grandísimo tierra de promisión hay un compilado de poesía de él que les cuento a mí parece espectacular también con una persona que trabajaba en la biblioteca nacional precisamente cuando falleció Álvaro Mutis pues nos sorprendimos que el homenaje al homenaje del fallecimiento de Álvaro Mutis fue muy poca gente pero cuando falleció Gabriel García Márquez pues igual con todo mérito por supuesto nuestro premio nobel pero muchas veces por el marketing no sé falta de publicidad o falta de de sintonía con lo que se llama lo políticamente correcto en su discurso algunos escritores son relegados yo recomiendo muchísimo Álvaro Mutis dentro de las letras colombianas un gran poeta gran prosista tengo de hecho el compilado de las de sus novelas eso lo recomiendo mucho es un acercamiento a la cultura caribe colombiana todas las hazañas de de Macro y Gabriel para mí es y y les cuento lamentablemente si no es no es muy tenido en cuenta a la hora de de enumerar a los más grandes de la literatura colombiana gracias Oscar y gracias Juan y bueno ya para reclamar las últimas preguntas la primera es donde se puede visibilizar lo que ustedes hacen como secretario perdón como escuela como escuela de literatura es decir tú nos hablas de una literatura de rock también de unos talleres y unas muestras por ahí de un comentario de una de las propias con algunas de sus actividades donde se puede visibilizar esos trabajos a través del facebook de la secretaría de cultura nosotros también si ahí se se visualiza todo también tenemos un canal de youtube pero bueno eso no se ahí hasta donde opere ese canal que no es oficial de acuerdo gracias y por último ¿qué importancia tiene la biblioteca la biblioteca pública San Juan Borgo para la escuela o qué importa si se deduce de la escuela de literatura toda toda porque la biblioteca San Juan Bosco cuenta Diana Ríos porfa me corriges si me despaso mucho fácilmente en literatura literatura estamos hablando fácilmente del entre el 50 y 60% del acervo bibliográfico es literatura entonces cuando nosotros hablamos cuando nosotros le vendemos la propuesta a nuestros alumnos también debemos entender que ellos deben contar con el material la biblioteca San Juan Bosco cuenta con una colección bien chévere de literatura cundinamarquesa unos autores bien interesantes tiene Fernando Molano tiene uy yo vi allá un libro de húngar bueno en fin que pueden dar que pueden fortalecer los procesos no solamente de de los alumnos de la escuela de literatura sino de las demás escuelas personalmente a mi parece que tiene un acervo bien chévere y dentro de los programas y servicios que ofrece la biblioteca como tal pues se ajusta para el territorio entonces claro la llave tiene que tiene que ser tiene que ser eficiente porque ustedes son bastante apoyo para nosotros listo Oscar muchas gracias y esta pregunta que escribimos una última cosa si a las 7 de la noche cordialmente invitados a través del facebook de la secretaría de cultura vamos a tener nuestro viernes cultural con lo que le llamamos la poética del fútbol la relación directa que existe entre el fútbol y la literatura para que no se lo pierdan listo Oscar muchas gracias y agradecerle a todas las personas también que nos han acompañado en esta entrevista recordarles que mañana a las 11 tenemos se encuentran con autor y entre los diarios los bebés también leen es decir a las 11 de la mañana entonces totalmente invitados obviamente y agradecer de hoy que en cabeza del alcalde de André la alcaldía de Mosquera a nuestro secretario Javier y yo en cabeza de la secretaría de cultura y pues nada agradecerle a todos gracias por acompañarnos en esta entrevista no a ti Andy por invitarme y a vos que tal por aceptar esta invitación y con esta me despido algún día algún día algún día gracias a todos y que pasen buena noche nos vemos a las 7 en Diosdiscultural gracias